Cuando esta noche cierre mis ojos Tu imagen limpia vendrá hasta mí Y será entonces cuando mi alma herida de amor Se sienta abrazada por tu fulgor Cuando esta noche cierre mis ojos Dormidas cartas despertarán Serán tus fotos y tus poemas Los que me hablarán Durmiendo en nuestra cama en tu lugar Cuando esta noche cierre mis ojos Tu nombre mío se quedará Siempre que habrá mi mañana Ahí tú estarás Llenando con tus huesos mi soledad Hasta que la última hoja no caiga Mientras no muera la última flor Mientras haya una alondra Que nos cante a los dos Hasta entonces vivirá nuestro amor Mientras haya una luna Que nos hable a los dos Hasta entonces vivirá nuestro amor Y será entonces cuando tus labios Pintados de amor Danzando en mis manos Cuando esta noche cierre mis ojos 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 Gracias.